María Magdalena Bermejo, docente de la Universidad Autónoma de Chiapas, UNASH, dio a conocer que se trabaja con alumnos del Servicio Social Universitario de la mencionada institución, quienes han empezado a enseñar el inglés como segundo idioma niños Down, que están en esta localidad. La entrevistada aseguró que el centro Down de esta ciudad ha permitido trabajar en el proyecto La Enseñanza del Inglés y la Educación Especial, porque los niños y jóvenes que acuden a esta institución han logrado desarrollar bien el habla, la lectura en español y se ha logrado también que los niños desarrollen el aprendizaje del inglés que les servirá para comunicarse con su familia y con los turistas. Yo soy docente de la Universidad Autónoma de Chiapas y la institución nos ha permitido que nosotros trabajemos con nuestras alumnas de Servicio Social en un proyecto que le llamamos La Enseñanza del Inglés en la Educación Especial. Y así es como hemos hecho. ¿En qué consiste este proyecto? Dentro de nuestros alumnos tenemos alumnos que han desarrollado muy bien el habla, lectura, escritura en español, el masculino a materno, y hemos visto las posibilidades de que ellos aprendan un según idioma, siendo esto algo que aparte de que a ellos les ayude en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo lingüístico, también puede, por qué no, servirles para comunicarse con personas de otros países o tener algún contacto con turistas que en nuestra ciudad pues lo tenemos. ¿Cuánto tiempo llevan? Explicó que dicha institución cuenta con jóvenes que padecen síndrome de Down, retraso mental, discapacidad intelectual y parálisis cerebral, e independientemente de que se les brinde actividades académicas como lectura, escritura en español, activación física, manualidades y círculos de lecturas. Reconoció que a pesar de que los jóvenes y adultos tal vez tengan alguna discapacidad, en algunas áreas son capaces para aprender el idioma del inglés, lo que ha empezado a adultar muy bien. Ya tenemos un primer grupo que precisamente ahorita está en Campeche, ellos fueron seleccionados como en el premio Carlos Maciel en la universidad al servicio social y ese grupo ahorita representando Centro Down está en Campeche, en lo que es el servicio social universitario a nivel nacional. ¿Y a los niños, ellos les enseñan inglés? Ellos les enseñan. ¿A los niños Down? A los niños Down, con retraso mental. Aquí nosotros tenemos jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Esto incluye síndrome de Down, retraso mental, parálisis cerebral o algún tipo de retraso por alguna enfermedad, como el infeutus, por ejemplo. Entonces, ellos, todos ellos están recibiendo estas clases, esta instrucción, independientemente de que también aquí se les dan actividades académicas, lectoescritura en español, se les da activación física, manualidades, círculo de lectura, música. ¿Y cuántos alumnos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!